Y que onda amigos de YouTube como están? Espero que estén bastante bien, estamos de regreso con un nuevo video un poquito rápido acerca de Destiny Porque justo ahora acabo de conseguir la beta para este juego en Xbox One Así que bueno, nada más para que seáis pendientes de que va a haber contenido de Destiny a partir del 23 O bueno, en esos días, a ver cuando puedo subirles algo de Destiny Pero el chiste es que ya tengo acceso a la beta así que voy a subirla Y cuando salga el juego completo, que ya tengo apartado del juego, también la voy a subir Así que bueno, también otro anuncio que les tengo que dar es que me están ofreciendo otros dos códigos más para regalar Entonces, bueno, un código ya lo regalé por Twitter Una persona fue la que me dijo, entonces la primera persona que me dijo fue la que tuvo ese código Y otro código lo voy a estar regalando en este mismo video Así que, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, sencillamente tienen que comentar acá abajo, aquí abajo en la sección de comentarios Tienen que decirme por qué quieren jugar a la beta del Destiny Y los mejores comentarios, o bueno, el mejor comentario de eso, pues escogeré para darle el código de la beta Es muy simple, también les sugiero que me sigan en Twitter Porque en Twitter o en Facebook, que están aquí abajo en la descripción del video Voy a dar esos mismos códigos Así que este 23 de Julio van a estar dando los códigos para el Xbox One Así que bueno, también otro requisito es que tengan Xbox One para que puedan jugarlo Y bueno, ahí es donde yo aparté la beta, así que ahí es donde voy a estar jugándolo Así que bueno, si tienen alguna duda, pregunten Así que miren, primer paso, si tienen Xbox One ya pueden tener este código Ahora, vayan aquí a la sección de comentarios Comenten por qué quieren jugar a la beta del Destiny O por qué quieren jugar conmigo, etc Y bueno, con esto ya podemos jugar juntos, etc Así que bueno, creo que esto es todo Espero que os haya gustado Y esperen muchísimo contenido de Destiny en el canal Porque tengo ya la beta apartada El juego completo sale el 9 de Septiembre Así que estén al pendiente en el canal Porque va a haber muchísimo contenido de este gran juego Que me ha encantado Espero que me siga encantando ya probando la beta Así que bueno, chicos, nos vemos Ah, bueno, antes que se me olvide Si no logro, pues, subirle un video ese mismo día, el 23 de la beta Pues yo lo subiré después Pero el chiste es que en esta semana van a tener algún video de este mismo juego Así que bueno, nos vemos en la próxima Adiós